¡Hola amigos! ¿Qué tal? Los queremos invitar para que este martes no se pierda en punto de las 6 de la tarde por su canal 14, un programa más de Sin Límites. Esta semana traemos para todos ustedes opciones para estas vacaciones. Y también tenemos una opción de un salón de belleza para niños. También vamos a estar presentándoles a todos ustedes el resumen de los tres días de concierto de la Escuela de Música de Pérez Celedón. Esto y más usted podrá disfrutarlo este martes a las 6 de la tarde por su canal 14. ¡Los esperamos! ¡Nos vemos!